Recorriendo la obra acá de la cisterna sur, una cisterna de 5.000 metros cúbicos, 5 millones de litros, que hoy comenzó ya a hormigonarse. Esto es parte de todas estas inversiones que se han venido haciendo para colaborar con la cooperativa, en lo que hace a la provisión de los servicios, pero fundamentalmente en poder tener las reservas suficientes. Hace algún tiempo recorríamos también la cisterna norte, que dentro de muy poco se va a estar inaugurando. Algún tiempo atrás también ya teníamos la posibilidad de inaugurar la cisterna este. Así que bueno, esto es parte del mejoramiento de los servicios de la ciudad, de la planificación con la que hemos venido trabajando, y que por supuesto nos exige la continuidad del trabajo conjunto con la provincia, porque esto es una obra que es financiada por el Instituto Provincial de la Vivienda, y que bueno, permite que los trelegüenses no tengamos inconvenientes en el futuro con el agua.